El aspecto testimonial, esto quiere decir, en otras palabras, que el mayor peso se le va a dar a su obra narrativa habría que buscarla también en estos aspectos, es decir, fundamentalmente la relación que puede tener su narrativa como los referentes de la realidad. Sin embargo, poco se habla acerca de la obra narrativa en sí, es decir, el mensaje literario en sí. Yo no he permitido hacer algunas reflexiones que voy a leer sobre los ríos profundos, básicamente estoy concentrado en eso. Vamos a ver cómo, entre las varias opciones que tiene un novelista, pues la obra narrativa se va a ir estructurando bueno, yo soy más funcionalista en esto, soy más estimiólogo en esto, se va a ir estructurando a partir de micotomías que es lo que diríamos, micotomías, entonces hablo de la micotomía, entierro y liberación el estímulo dentro del internado y la posibilidad de liberación al salir de este internado de manera subjetiva o de manera objetiva. La novela narrativa es estructura, esto significa a partir de hechos relatados desde una percepción emocional. No es la intriga y el propósito fundamental del relato, es el modo como percibe el personaje, los hechos de ese mundo entabustrado y qué tipo de hechos o situaciones se generan para que por la protagonista pueda liberarse de la atmósfera que en algún momento siente que está contaminada. El primer punto de conflicto emocional se establece desde el momento mismo que el padre ha decidido dejar al hijo en el internado. La explicación de esos trece es muy lógica y comprensible, pero no evita los efectos emocionales de distanciamiento. El padre lo puede dejar en el colegio, el padre lo debe dejar en el colegio porque a Holacita no había pequeños propietarios en la provincia, los créditos eran de carácter penal, querían miserables y jamás concluían, todas las tierras pertenecían a las haciendas, la propia ciudad, Abancay, no podía crecer porque estaba rodeada por la hacienda Patiwamba. El patrón no podía, no vendía tierras a los pobres ni a los hijos. Y eso nos hace ver una sociedad que tiene sus sectores sociales rígidos, estratificados, pero rígidos, donde había pocas posibilidades de movilidad social. Este hecho, pero bueno, de alguna buena manera, el padre, dentro del mundo ficcional de la novela, el padre lo está dejando de reinternado. Este hecho determina una separación que emocionalmente afecta más a Ernesto que al padre. Su padre ha racionalizado los hechos inevitables que inscriben a su mejoría profesional puede permitir que cuente con algunas facilidades y que Ernesto pueda hacer realidad alguna de sus ilusiones. Por eso le dice, y te esperaré en las vacaciones, como dice el señor, con un caballo brilloso en que pueda subir los cerros y pasar los brillos al galope. ¿Quién sabe podamos traer a los Pablo de Mayuas para que lo armen? Es necesario acercarse, no seguir andando así como un judío errante. El pobre Antilla será superpoderado hasta diciembre. Entonces, el dolor de la cultura nunca se llega a superar. Lo que explica la fancia de Ernesto porque su mensaje llega a los oídos del padre a través de su baño. Su baño es lo que nosotros acá conocemos como el trompo, donde el baño del trompo tendrá una visión mágica en él y él cree, como lo voy a explicar ahí, él cree que este es un baño que mientras ese poder mágico puede hacer posible que él, que le lleve sus mensajes, que le lleve los mensajes que él quiere hacerle oír a sus padres. El internado del colegio, Ernesto, percibe que los alumnos se agrupan en función de simpatía y que se producen rivalidades que pueden terminar en enfrentamientos violentos. Pronto se da cuenta que un personaje, la deliente llamada Opa, alborota el ambiente de los adolescentes. Ellos la buscan porque sabían que con la Opa podían satisfacer su ampliado sexual. De noche, dice el texto, cuando iban al campo de recreo caminaba rozando las paredes y el suenamiento. La descubrían ya muy cerca de la pared de madera de los deslizados o cuando se usaba una de las puertas. Causaba de concierto y terror. Los alumnos grandes se golpeaban para llegar primero junto a ellos o hacían guardia cerca de los deslizados formando una corta fila. Los menores y los pequeños nos quedábamos detenidos junto a las paredes más próximas temblando de ansiedad sin decirnos una palabra, mirando el tumulto o la rígida espera de donde estaba en la fila. Cierro la pista. Se entiende que la demente es un mundo de incoherencias e impulsos instintivos que prestaba a la iniciación sexual de los adolescentes. Según Ernesto, se peleaban encarnizadamente para tener intimidad con ella. Era una especie de acuerdo a escondidas, una conducta extraña e instintiva que las autoridades del colegio desconocían. Un submundo que nos llega a través de la mirada de Ernesto, una atmósfera sopocante, casi infernal, grotesca, sórbida y que llega al límite de la humillación y vergüenza cuando Lleras quiso obligar a palacios o palacitos en un interno más humilde y pequeño para que tenga relaciones con la demente. Los hechos se realizan a escondidas, ese era el mundo interior del internado, un mundo humillante, grotesco, enervante, pero así como se manifiestan los impulsos instintivos y la degradación violenta, no tarda en manifestarse la conciencia de culpa. Luego de consumar el acto sexual, los invalía una sensación de culpabilidad. La fuerza del impulso los había llevado a la transgresión de la norma, pero no podían quedar en paz hasta recibir una forma de consuelo. La conducta de los alumnos entonces se desenvuelve en esa dicotomía de transgresión y culpabilidad. En realidad, toda la narración se irá desenvolviendo en ejes dicotómicos que se revelan a partir de la percepción de Ernesto. Es él quien comenta que los alumnos, luego de haber estado con la OPA, con ella, volvían avergonzados, dice el Salvador, como bañados de agua, contaminados. Nos miraban con temor, un arrepentimiento incontenible los abodeaban y rezaban casi en voz alta en sus camas cuando creían que todos dormíamos. Cierro la pista. Para revertir la culpabilidad había que purificarse. Purificarse supone orar para conseguir el perdón. Sólo eso podría tranquilizar la conciencia de pecado, la angustia interior para la transgresión moral. En algunos casos, el rezo no era suficiente para acabar con la culpabilidad. Chauca, uno de sus compañeros, tenía que llegar a la frustración. Abro la pista. Llevaba una correa de cauce a mano. Al poco rato volvió. Tenía los ojos llenos de lágrimas y temblaba sus manos. Desó la correa de cauce y se acostó muy despacio. Su cama estaba frente a la mía en un extremo de territorio. A la mañana siguiente despertó muy alegre. Su alegría, la nitidez de sus ojos, contagiaba. Ernesto busca también la forma de apartarse o liberarse de ese ambiente que provocaba la contaminación. Él no tenía intimidad con la demente, pero el solo hecho de mirarnos hacía que se sintiera partícipe. Lo cierto es que la contaminación se irradiaba en todo el espacio del internado. Abro la pista. Y no teníamos a dónde ir. Las paredes, el suelo, las puertas, nuestros vestidos, el giro de esta boda tan raro, sin profundidad, con un duro techo de luz dorada, todo parecía contaminado, perdido o de acúmico. Quiero la pista. La contaminación no se producía sólo en el espacio, en las paredes, en las profundidades de sus ambientes. La contaminación es un estado de conciencia, un asunto moral. Y ese estado de conciencia, de opresión, lo perseguirá aún cuando esté lejos del internado. Dice el texto. Lo recordaba y recibía los instantes de gran soledad, pero lo que sentía durante aquellas noches del internado es amplio. No como si hubiera vuelto a caer en el valle triste y aislado de los molinos, sino en un abismo de hielo, cada vez más hondo y extenso, donde no podía llegar ninguna voz, ningún aliento del doloroso mundo. El mundo del internado era la contraposición a los ríos cristalinos. El internado es escrito con un abismo de hielo, un rincón donde no llegan a voces. Metafóricamente lo compara con los molinos, ese valle donde no llega la luz del sol. Pero metafóricamente se compara a ese contaminado mundo de los murios y rectores, que es Comal, el mundo que explora Juan Preciado y Pedro Párez. El tratamiento del tema del texto en el internado nos presenta una imagen en la que la relación de pareja e iniciación es tortuosa, veganosa, necesaria, pero a la vez excelente. La relación de pareja dista mucho de tener una relación placentera. Si asociamos esta configuración temática del narrador con las revelaciones que hizo el escritor sobre su vida personal, encontraremos cierta conexión. La idea era, una vez, Pablo Pacheco, que es la parte que estaba relatando la productora, su hermanastro, vino a buscarlo para que nos acompañe a la casa de una tía suya que tenía como amante. La idea era hacerlo testigo de cómo este ejército practica la autoría. Marga Diosa comenta lo que pudo acontecer. Cuando ella vio que traía consigo el niño de Miró, se negó a hacer el amor. En la sombra apenas atenuada por la luz de una vela, ante los ojos espantados del pequeño testigo, hubo una lucha terrible. Y por fin, el hombre amenazó por despertar a los hijos de la mujer, y esto no se le entregaba. No se le entregaba. Entonces, la mujer se arrodilló y empezó a rezarle. El hombre pronunciaba las palabras más vulgares. Yo me puse en la rodilla y rezaba con la mujer porque ella tenía hijos de mi edad. No se trata, pensamos, de que la obra ficcional sea necesariamente una proyección de la vida personal del escritor. Lo que sucede es que la imagen marcada de la biografía, en este caso, coincide con el amor como violentación y luego regla la culpabilidad. Además, note que también la idea del rezo por la conciencia de culpa o por el afán de purificación al haber sido testigo de algo indebido. Es decir, exactamente la misma implicancia semántica que la trama presentada en la recreación pavelada. El ambiente del internado ha sido presentado entonces como un lugar contaminado y de que aficiado. Ernesto no estará con purificarse fuera del internado. La salida de los domingos es la oportunidad que espera Ernesto para entrar en contacto con la naturaleza y descontaminarla. Dice el texto, yo esperaba los domingos para lanzarme a caminar en el campo y ante los otros días retrenaba el mar recordando a mi padre, recibiendo grandes hazañas que intentaría realizar cuando fuera hombre. Todo aquel espacio externo en el que colgaba la naturaleza, los ríos y los paisajes suponía la posibilidad de encontrar un mundo distinto al internado de colegios. Dice el texto, yo no sabía que amaba más al puente o al río, pero ambos despejaban mi alma. La inundaban de fortaleza y de otros sueños. Se borraban de tener todas las imágenes planileras, las dudas y los malos recuerdos. Y aquí, robado, vuelvo a meter, ah, vuelvo a meter, de esta manera regresaba al pueblo. Ernesto no se identifica emocionalmente con el niño del internado. Hace algunos amigos, pero ese ambiente representa el ámbito de la contaminada y del distanciamiento como asesoramiento de la naturaleza con el espíritu animista que el pacto respeta. Noten que el narrador nuevamente nos ha llevado a una nicotomía en la que el mundo natural y libre de la naturaleza está en contraposición al mundo cerrado y contaminado del internado escolar. En la conciencia de Ernesto, lo que adquiere valor e importancia, casi un valor multiplicado, es el mundo de los indígenas auténticos, aquellos que lo enviaron y que lo enviaron a sentir y ver la realidad como ellos entendían. Ernesto sale del internado y mientras su sensorialidad en todo el gozo de la naturaleza evoca a estas figuras patronales que confiulaban su persona y su sentimiento. Dice el texto, Esta temible encuesta de paso firme es la que evocaba la profesora cuando decía que casi se había caído a varios objetos. Esta es la temible encuesta que él menciona aquí en el Río Profundo. Un Ernesto distinto es el que volverá al colegio, ahora tiene la vitalidad que le ha volvido a transmitir el Río Pachachaco, pero además la figura popular de los matíos que los criados en su ambiente indígena, en la quechua, para Ernesto la naturaleza es más que un paisaje. El mundo institucional del colegio, donde educación formal, aparece contrapuesto al mundo cultural de los matíos quechua. Es significativo reconocer que en este mundo que la institucionalidad matina, es decir, los manifiestos culturales de vida y creencias indígenas le enseñaron a él mucho más que la enseñanza formal que impartía el internado. Una enseñanza que por el contrario lo llenaba los fracitos internos de río a esa contactación moral en la que viven sus compañeros de clase. La enseñanza llega a través de la vivienda y nada más significativa en el contacto con el río, el puente y toda la naturaleza con el río. Dice el texto, habría que ser como ese río incarturbable y cristalino, como sus aguas vencedoras, como tú, Río Pachachaca, el hermoso caballo de trín brillante, indeterminable y permanente, que marcha por el más profundo camino. Cierro lo que dice. En el cerrado ámbito del internado, hay un sector de alumnos que no considera a Ernesto como parte del grupo. Este se deja notar, esto se deja notar cuando antes lo traes en su baile. Ernesto, fascinado por el movimiento que tiene el trompo, le pide que se lo venda. La reacción de algunos no se hizo esperar. No le vendas al coránio, pidió en voz alta el añupo. No le vendas a este, el tipo del otro. No le vendas la moto, el voz de mando y ella. No le vendas el hijo. Ernesto se siente rechazado por buena parte del grupo de alumnos. La calificación de foranos se la requiere con frecuencia. Solo Ántero hará buena amistad con él. Con Ántero establece una relación de hermandad que se renueva porque Ernesto le hace el servicio de equilibrio y las cartas a la mujer amada. En este ambiente implauscable de conflictos y de descuentos, Ernesto añora a su padre, desea comunicarse con él, desea hacerle llegar su mensaje y siente que quizás ese objeto mágico al que aludimos en un momento, que es el zumbario, puede cruzar las distancias a hacer llegarle la voz a su padre. Solo su ronquillo y el zumbario pueden llegar a la cuna. Quiero mandar un mensaje a mi padre. Ahora ya está en corazón. Así es lo que la tuve que pone la mecocha sobre los cañabrales, pero el canto en sus válvulos las pasa. Y luego agrega, Yo imploraré el canto que vaya por las cumbres en el aire y que llegue a los sonidos de mi padre. Él sabrá que es mi voz. Este es el destaque, el momento más intenso de ese interior político que construye el Salvador. La desolación y la necesidad de tener afecto llegan a un punto de explosión. La necesidad de salida y de la incomunicación en la que se encuentra es evidente. El zumbario es el símbolo mágico capaz de acabar con el arreglamiento y de liberarse de este mundo precísimo, contaminado. Cree Ernesto, el zumbario podría atribuir grandes instancias y llegar a sus pánicas. Antonio Correjo Polar también refiere este hecho, creo que es importante leer lo que él dice, concentre en sí todos los recursos contra el mal que convierte en símbolo de la rotura de el traducionamiento coral. Tiene sentido similar al de los ríos, los caminos, las aves. Y en la respuesta al resto de los espacios cerrados es también en ciertos contextos la negación de la violencia. Bueno, esto es lo que yo, bueno, tengo otros aspectos más pero no quiero cansarlos porque hay un aspecto que se refiere a la presencia de la OPA a quien naturalmente ellos terminan y orientando con frecuencia hasta que se aparece el problema de la peste. La peste es otro elemento que hace que la peste tiene una presencia mítica importante porque todos los lugares que tienen o son objeto de contaminación finalmente, si ustedes se ponen a revisar todos los momentos en que aparecen en los sitios de ciudades, de colibales, como Solómeno Morra, por ejemplo, lugares donde hay referencia de ciudades que tienen contaminación desde el punto de vista moral terminan siendo destruidos. Entonces aquí en este caso el internado también termina siendo clausulado. Pero lo que provoca la clausula es la presencia de la peste. La peste es una enfermedad que la transmiten los piojos y la imagen de la peste es que la imagen final de la peste es la imagen de la OPA que es una mujer que muere pero que está llena de piojos y entonces es la imagen de la muerte. Es una imagen de la muerte que también comprende todo el internado porque el internado se tiene que cerrar. Entonces es un ambiente que termina siendo cerrado y termina saliendo del internado vienen a recogerlo y se va del internado pero ese circuito, ese círculo, perdón, ese círculo que viene a ser el internado si uno hace la extrapolación también puede encontrar referencias similares con comagras de pedo páramo ¿no? La comagra que parece que es un pedo páramo de Juan Luis. Bueno, eso es lo que quería darles. Gracias.